Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends En el que tenemos las primeras imágenes del nuevo reward de Ahri En este caso su Asu, su reward visual En el que podría llegar dentro de muy poco a los servidores oficiales Vamos a ver todo un poquito más al detalle Vamos a ver también que se cuece con este evento del orgullo y demás Así que darle un buen like, suscríbete, vete el video entero y vamos allá De hecho vamos a empezar con lo primero, ¿de acuerdo? Y diréis de dónde ha salido esa imagen porque mucha gente puede pensar que es fake Pero no, estamos en la página oficial de Riot Games En el que, como veis, dice este es el mes del orgullo Está aquí, dice Pride es un momento De hecho, está en inglés, todavía en español no está Y no sé por qué la pones y está mal, da error, ¿no? Dice, dice ta ta ta, de la LGTBI y tal Dice, los jugadores y Rioters provienen de una amplia gama de orígenes diversos Todo este tipo de cosas, ¿no? Dice, en 2018 presentamos el Rainbow Flute Dice que brinda a los jugadores Querer una representada, una permanencia de sus identidades Mientras juegan a lo largo de los años Nuestra correlación, ¿de acuerdo? En fin, que esto es lo que tenemos El tema de los emoticonos Pero, fijaos, dice, estamos emocionados de celebrar el orgullo En nuestras oficinas globales Y estamos ansiosos por verlos a todos celebrar el orgullo en el juego Dice, te daremos un adelanto de lo que puedes esperar durante el Pride Dice, para aseguraros de, bueno, aseguraros de visitar LeagueofLegend.com para conocer los detalles Sobre lo que se avecina, ojo, ¿eh? En League of Legends, Teamfight Tactics Ragens of Rue Terra y Wild Rift Dice, y los jugadores de Valorant deberán visitar Play Valorant Dice, para conocer los detalles exactos de todo lo disponible Y cómo obtenerlo en el juego De hecho, lo que vamos a ver va a ser el vídeo, ¿de acuerdo? El vídeo del Pride Gameplay Trailer Que, fijaos, aparece ya pues con el puño Con los colores y demás que ondean Y aquí aparece, fijaos, League of Legends, ¿de acuerdo? Fijaos, estos van a ser los emoticonos Que vamos a tener en este evento, ¿de acuerdo? De diferentes colores Con un montonazo de pingüinitos También, de hecho, nos enseñan aquí Los emotes, tanto de Graves y Twisted Fate Aquí nos enseñan también, supongo que aquí Pues las novedades de Teamfight Tactics Pues con la gente que sepa de Teamfight Tactics Pues yo llevo sin jugar desde el Set 1 Imagínate, aquí vemos ya también Las novedades que va a haber en Wild Rift Que va a haber como esta especie de Estela Que, de hecho, en League of Legends también está Va a haber también, creo, eso Emoticono, fijaos que esto ya lo pudimos ver Y también vamos a tener este emote del Porito También para el tema de Wild Rift ¿Vale? Aparte aparecen estos también Esto sería lo nuevo También para Legends of Bruneterra El juego de cartas Fijaos este emote El Twisted Fate Ese monito también Y aquí tendríamos el tema de Valorant Que hasta aquí, pues dices Oye, gracias Riot Por engancharte en este aspecto Y por hacernos disfrutar de este evento Pero aquí es donde se va viendo lo guay Porque fijaos Acaba llegando el final del vídeo Aparece Graves Y aparece Que es lo que vamos a ver aquí Ahora, fijaos lo que aparece aquí Mucha gente puede pensar Y ojo No va a ser un reward No es un reward total Ni va a pasar, por supuesto Como pasó en su momento Con Mordekaiser Es decir Que pasó de ser un campeón Que era un truño A cambiar muchísimo Pero aquí Tenemos la primera imagen En este vídeo De lo que va a ser Este reward de Ari Para que os hagáis una idea Esta es la Ari Que tenemos normal Y esto es un fragmento Que he extraído Obviamente En el momento en el que lo cortas Y demás Pues empieza a perder Un poquito de calidad Pero si os fijáis Cambia muchísimo Uno Fijaos Esto es en el mismo movimiento Vemos como Ari Está de una forma Muy diferente La bola tiene otro tipo De tonalidad Obviamente esta es la parte De los rayos del efecto Que ahí pues no podemos competirlo Pero si que es cierto Que cambia A que se parece Y que cambia más Fijaos sobre todo El tema de aquí El color De acuerdo Desaparece un poco más El tema de la tonalidad roja Al parecer Y tiene como un poco más De tonalidades Algo más blancas También fijaos aquí En este caso Las piernas van como sin nada Y aquí Si que es verdad Que las vemos un poco más Blanquecinas De todas formas Esto seguramente Porque creo que va a ser Durante todo este mes Pues seguramente Riot Games Tenga un plan de lanzamiento A la hora de sacar Pues todo esto Con respecto A este Reward O este Asu De Ari Pero yo creo que si que hay Bastantes diferencias De hecho Todo el rato Está apareciendo Y no creo que Riot Games Lo haya hecho Así al azar Cosas que podríamos esperar Sabiendo que Riot Ha lanzado esto Y si finalmente Este va a ser El Asu El reward visual De Ari ¿Cuándo podría llegar Al LoL? Que es una de las preguntas Que siempre soléis hacerme Y demás Con respecto a Cuando salen los campers Y todo eso Pues seguramente La próxima semana Podría ser anunciada En el servidor del PBE Ojo Servidor del PBE Luego tendríamos que esperar Dos semanas más Para poder tenerla En el servidor oficial Pero una vez que se anuncie Pues la verdad es que Yo creo que vamos a poder Disfrutarlo y demás Por poder concordar En tiempos Podría ser Pues no creo que vayan a sacar El reward de Ari Que era un reward Que iba a llevar también tiempo Por el tema de la cantidad De skins que tenía Cerca del reward de Udyr O cerca del lanzamiento Del nuevo campeón Con lo cual Si va a haber ahí Un par de parches Que van a estar en teoría Un poquito más flojitos De contenido Podría ser el parche perfecto Para así Poder tener Esta skin O esta Ari Mejor dicho Eh... Re-workeada La verdad es que Hablando con Morde Y algunos más Pues la verdad es que Me habéis dicho Porque yo no juego demasiado Tampoco a Wild Rift Que le da un poquito más De ese sentido ¿No? Que se parece bastante más A la de Wild Rift En lo que se ve aquí Que en lo que tenemos aquí Pero lo que si está claro Es que la imagen Pues es de League of Legends De hecho ya vamos a terminar De leer el post Dice Todos los juegos de Riot Games Celebrarán El orgullo Con su propio contenido Exclusivo Dice La mayor parte del contenido Estará disponible mañana 1 de junio Dice Puede esperar Nuevos iconos Nuevos senderos Nuevas tarjetas de jugador Y mucho más En nuestros juegos Dice también Esté atento a las celebraciones En muchas ligas De deportes electrónicos Ya que las transmisiones Y eventos regionales Verán el orgullo En todo momento Dice Queremos que todos los jugadores Sientan que sus identidades Están representadas No importa donde vivan Quienes sean O quienes amen Dice Queremos asegurarnos De que puedan verse Mientras juegan Nuestros campeones Y agentes Tienen sus propias identidades Que son representativas De nuestra base De jugadores globales Globalmente diversa Y a medida que avanza el mes Asegúrate de mantener Las vistas En el horizonte Del mar Dice Es posible Que veas A dos de los mejores Bill Water Dirigiéndose Hacia el puerto Con sus propias historias Para compartir Y aquí pues Tenemos también Pues que va a haber Como una especie De eventos ¿No? Inclusive Porque creo que Estaba así Por aquí ¿No? En Nueva York O no sé Podéis leeros el post O lo puedo dejar Para que lo podáis chequear Y todo eso Pero como ya os digo Eventos del orgullo Se activará O vamos a poder empezar A ver cosas A partir de mañana A lo mejor a partir de mañana Quien sabe Riot Games nos presenta Un poco Cómo va a ser Ese reward visual O si finalmente Es un error Pero yo creo Que la verdad es Que hay poca duda De que realmente Pues se está cambiando Es que como ya os digo En el momento En el que lo acercamos Un poquito Empieza a verse Un poco peor Así que no sé Vosotros qué opináis Si os gusta Si no os gusta Si creéis que podría ser Mejor o peor Así que lo dicho Comentadme Qué os parece Estos cambios de Ari Y nos vemos En el siguiente vídeo Amigo Vale gente También lo que os voy a dejar Es a continuación Por si queréis Chequearlo un poquito De mejor manera También que he conseguido Extraer lo que es El vídeo Del movimiento Sobre todo Para esos jugadores Expertos En Ari Que podáis ver Cómo ha cambiado También el movimiento De la campeona Comparándolo Con la que tenemos En la skin normal O es la base De lo que es la campeona En la actualidad Así que de verdad Me gustaría muchísimo Que os reportéis En los comentarios Si qué opináis Si veis que hay mucho cambio Si veis que no Y esta podría ser Porque esto ya está empezando A coger mucha repercusión Pues el inicio De este reward visual Para Ari Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Espero que lo hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Adiós